Saldo Blanco reporta el sector de franquicias en Puebla luego de las vacaciones de Semana Santa. Y es que más de 6 mil afiliados reportan que los diferentes operativos funcionaron a la perfección, dando resultados esperados por los empresarios. En el sector franquiciante, un saldo totalmente blanco, no tuvimos ningún delito. La verdad es que nos sentimos bastante bien protegidos. Los operativos que fueron muy discretos, no molestaron al turismo ni a la gente, pero fueron altamente eficaces, pues nos hicieron transcurrir en nuestros negocios, no solo en la capital, Puebla, sino en el interior de los estados, con absoluta tranquilidad en los negocios que están afiliados a la red de franquicias, que son cerca de 6 mil sucursales a través de 80 sistemas de franquicias afiliados. De tal manera que tuvimos un muy buen resultado, así podríamos resumirlo. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.